una historia original de masashi kishimoto bienvenidos a todos ustedes a este nuevo gameplay de un juego de la consola que todos queremos playstation 2 y mas que nada vamos a ver el inicio de todo desde una perspectiva muy diferente y muy buena ya que en este juego podemos ver la aldea de la hoja y la aldea de cualquier otro pueblo de la mejor manera que te puedes imaginar y la mejor representada en cualquier juego de naruto que hayas visto de hecho este juego es viejo se llama naruto chipuden ultimo y ninja 5 es un muy buen juego que no llego a america lo podemos encontrar en japón pero despues alguien se dedico a ponerlo en español aqui estamos viendo esta escena tan epica del principio de naruto chipuden recordemos que asi empieza cuando se encuentran con sasuke bueno no voy a hablar mucho por reglamentario tengo que hablar porque si no ustedes saben los gameplays marcan como copyright entonces aunque quiera o no quiera se va a tener que hablar bueno aqui vamos a echarle un poco a poco a hablar esa escena esta muy chida creenme que para hacer el playstation 2 esta muy muy bueno claro si les gusta ya saben que hacer apóyenlo y jugaremos todo el juego a ver hasta donde llega a ver hasta donde llega tiene muy buena puntuacion de hecho es la misma compañia que hizo el naruto chipuden ultimo y ninja storm 3 y todos los storm revolution y todos esos es la misma compañia si me puedo convertirme en kokage si no soy capaz de respetar a ninguno de mis amigos ándale pues lo que no se es porque esa escena si la pudo poner en 16.9 en porción y ya cuando estaba jugando el gameplay empezó en 4.3 creo que para si les gusta esta onda para el próximo podemos mejorar eso a ver si le podemos aumentar la calidad a 720p pues ya como todos saben pues el playstation 2 no tenia HD y entonces es la maxima calidad que podemos tener ok no creo que nada voy a limpiar lo que todos ya sabemos porque me enfada también ustedes saben es que me enfada a andar leyendo ya que muchas de las cosas ya lo sabemos solamente me voy a dedicar a jugar el juego y a ver los pedazos chingones como que vimos al principio para asi pues darnos cuenta de que este chingón no? asi vamos el movimiento del juego esta muy bueno de hecho me animo a apostar que esta mejor que el naruto son 3 la verdad porque por lo menos se mueve rápido una combinación de naruto 3 y el storm 1 se mueve muy bien la verdad mueve muy fluido resaltar churikens esto es muy bueno es como el naruto storm 3 y el 1 esta muy bueno eso voy a calar un poco esto churiken ok les invito a jugar este juego esta muy bueno y a seguir todos jugandolo juntos si no lo tienen playstation 2 pues busquenlo por ahi claro necesitan tener una muy buena pc para poder jugarlo ok también le vamos a brincar eso me enfada vamos a tratar de ver lo mas rapido posible entenderla orale pues ahhh chikamaru que pedo chikamaru esto es el pendejo vamos rapido ya ahhh chikamaru ah dale ya voy a la de su madre ok se ve muy bien la verdad tal vez ustedes no lo vean tan bien porque al renderizar pues pierde calidad pero voy a tratar de poderlo usar en 720p para la proxima ya si le puedo acomodar la calidad al juego porque pensé que se iba a ver como al principio pero verdad pero es que estaba muy bueno ah si el gráfico de playstation 2 esta muy muy bueno la verdad los clásicos cascabeles es que es el suzutori ok en serio les recomiendo este juego un poco que lo he jugado esta muy bueno porque estaba jugando unas peleas antes de jugar esto con ustedes para ver que es tan cierto hay muchos que han jugado el Naruto de PSP el Ultimate Ninja Heroes pues el modo de juego es igual al momento de pelear es igual pero lo que tiene chido pues es que puedes andar por todo el mundo aquí Ninja está muy bien y torturado por eso fue que me decidí a obtenerlo ok vamos a encontrar a Kakashi vamos 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 ok tal vez les aparezca raro que de repente apareciera en este lugar pero como no encontraba el lugar tuve que cortar todo para cuando esté ya renderizado estoy viendo esto de seguro ya lo corte y lo acomode de esta manera para no perder tanto tiempo cargando está muy bien porque estaba en japonés esas escenas si las puedo dejar un poquito más se ve muy bien la verdad Naruto ok ok van a ver el modo de pelea que es como les digo estoy escribiendo jugador de PSP después lo voy a jugar a consumir como un gameplay del de PSP de varios juegos de Naruto perfecto ok vamos a veces cambia como la proporción no se porque pero mas que nada este video es una prueba para ver si les gusta este pedo no se quieren seguir viendo este juego que no cualquiera lo tiene porque es un juego que apenas se acaba de conseguir así en español ok vamos Toma la verdad me gusta mucho la verdad la verdad la verdad la verdad Toma Toma vamos a dejarlo que no nos golpee porque lo que tiene aquí es que si te dejas que te golpeen te hacen pedazo no te suelcan la mas dificil que te jugar que en la TUSTO quiero ser el especial lo tengo que cargar siempre a ver vamos a aprovechar otra ok ahi esta vamos a aprovechar ah pues este vinculado no va a ser el de Naruto solamente va a ser como de aquí sacaron la idea para Naruto Revolution para hacer los yutsu vinculados ya te voy dando idea si? mas o menos si? ya ven que en el Revolution van a sacar otra vez esto de los yutsu vinculados yo pienso que están como reciclando y todos los dioses juegos como este era muy bueno la verdad toma también cubre ese finche yutsu ok ok ya le queda poquita sangre me va a asustar una poquita de seguro cuando me empieza a golpear no hay vuelta atrás ok vamos cargabushin cargabushin no estoy mucha creencia vamos a salir de un combo ok como que era? a ver arriba arriba voy a cargar un poco de chacra si no hay chance ok oh siguen la hermosa la chance a ver cargabushin cargabushin oh shit vamos 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 a terminar con Rassengan ah oh déjame ver ah odamarrasengan muere puto Kakashi toma que les parece? que les gusta? a mi me gusta mucho la verdad lo quiero jugar y si ustedes me me apoyan pues con más ganado juego yo te lo he jugado les vamos a dar mas buenas pardidas porque el mundo está muy extenso la verdad ok jejejeje este es el cabelo okey Está bueno la verdad, me gustó Dicen que los especiales Estuve viendo ahí unos especiales como el de Itachi Los especiales de Itachi están muy buenos El Tsukuyomi, la Materazo O sea, es muy perrón Fíjense que gráficos tan buenos Para hacerlos de una Playstation 2 la verdad Muy muy buenos No le piden nada Me gustan la verdad Bueno amigos, esto voy a tratar de llegar Al punto de salvar Yo cuando llegue ahí, pues el gameplay habrá terminado Si esto les ha gustado, pues ya saben Que ser amigos Aunque no me salen, que tenga que ser otra misión O algún pendejo Se le ocurra hablarme Como siempre pasa ¿Dónde es? A ver, a ver Mapita está complicado, no creo Ok, vamos Oh shit Les digo Así que si me recuerda Porque en la Pueden ultima niña son dos Así era Terminabas una misión Y salió un cabrón En el que le hablaras Vamos a irnos A ver si nos deja A ver Buscar la De la hoja Calle de la hoja No, busca la muerte No Calle de la hoja A ver, es aquí Ah, está Algún objeto Oh, puta madre Yo que quería salvar ya A ver Esa es Ok, vamos a dársela Número uno Entonces van a ser muchas Ah, lo largo de la partida Ajá, sí Sí, dársela Dársela Ok Oh, es un diario Quiere que le junte un diario De las hojitas que fue perdiendo Por todo el mundo Sí, patrón Lo que te digas Sí, mom Ya nos vemos Ahora sí Vamos a guardar el juego No, pero la primera vez No he encontrado Cómo guardar Ok, vamos a guardar Guardando No Ahora sí Ya Yo creo que Vamos a terminar Amigos Gracias por todo Nos despido Con Naruto Uchip Ultime Ninja Son Ultime Ninja 5 Hasta el próximo video Namaste